de hoy hablamos de un tema que ha dado de que hablar durante todas estas semanas. Eduardo León entró a la cárcel de San Pedro este día jueves. Fue dado de alta del Hospital Gastroenterológico y el ex abogado ha mandado un último mensaje a Gabriela Zapata. Entre gritos y empujones, familiares y amigos de Eduardo León observaron cómo este ingresó a San Pedro, esta ocasión no como abogado para visitar a sus clientes, esta vez en calidad de detenido preventivo. Al promediar las 17.30 de jueves, el ex abogado Eduardo León fue trasladado al penal de San Pedro a cumplir su detención preventiva. Horas antes de que León abandone el hospital, diputados y senadores de oposición sostenían de irregular esta disposición, puesto que aparentemente León se encontraba delicado de salud. Nosotros consideramos que está injustamente detenido, a quien creemos se le están violando los derechos humanos más básicos, los que están forzando para que le den un alta y lo lleven detenido preventivo a la cárcel de San Pedro, justamente la gente del IDF a petición del fiscal del distrito, el impuesto señor Blanco. Ahora la familia cose con una deuda de 8 mil bolivianos por los días de internación y medicamentos del ex jurista. Soy un preso político, pero soy un preso con dignidad, no he robado nada, no he matado a nadie. A las 17.30, León es trasladado a San Pedro, custodiado por dos camionetas policiales. Estas fueron las últimas declaraciones del imputado antes de ingresar a San Pedro, para guardar detención preventiva, por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, conducta antieconómica, al fraguar una libreta de servicio militar, utilizada para obtener el título en Provisión Nacional de Licenciatura en Derecho y acceder a cargos públicos. Con dignidad y con fuerza. Yo no soy ningún ladrón, estoy entrando con dignidad. León también se refirió a su ex defendida, Gabriela Zapata. Este, quien meses atrás defendía y sostenía que el hijo entre Morales y su ahora ex cliente estaba vivo, ahora se refirió a Zapata de esta manera. Es por culpa de Gabriela Zapata y las mujeres. ¿Qué le dice Gabriela Zapata, doctor? Es una psicópata. Esa es una psicópata. Tiene que darse cuenta que esa mujer es psicópata. Ojalá se pude en el infierno. Días atrás, la justicia determinó la detención preventiva de León, puesto que existen riesgos procesales, como fuga y obstaculización a la investigación. Y nosotros en este momento vamos a establecer el contacto con nuestra unidad móvil, Andrea Taboada. Buenas noches, se encuentra en el penal de San Pedro. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenas noches. Bien, estamos en la Defensoría del Pueblo, está ubicada en la calle Colombia. Hay una vigilia organizada por amigos y familiares del señor Eduardo León, que hoy ha sido ya prendido en la cárcel de San Pedro. Me encuentro con su hermana, la señora Berta León. ¿Cómo está, doña Berta? Muy buenas noches. ¿Están haciendo esta vigilia acá en este sector? Estamos haciendo vigilia, haciendo de que por lo menos tenga que dar la cara el defensor del pueblo, porque este señor que dice que es defensor del pueblo no se ha pronunciado hasta el momento. Doña Berta, antes de ingresar a la cárcel, el señor León mencionaba que Gabriela Zapata es psicópata. ¿Qué opina al respecto? Mire, esa señora directamente ha hecho, ha preparado esto para tener que hacer lo que lo tengan que detener a mi hermano. Está en complot con el gobierno. El señor Quintana y junto con ella, se han preparado esto para tener que detenerlo, juntamente con los otros dos abogados más. Bien, él mencionaba que ella debería de estar en la cárcel también y debería de mantenerse ahí. Él mencionaba que debería de poder irse en la cárcel. ¿Son sus palabras textuales del señor León? Sí, yo le digo a la señora Zapata que sea un poquito más honesta, que tenga que hablar la verdad y no tenga que hacerle que tenga que ofrecerle dinero para que tenga que seguir declarando en contra de mi hermano. Ahora, la señora Zapata mencionó en su Facebook que al doctor León lo compraron. ¿Qué opina al respecto? No sé, ¿con qué lo estará comparando? No sé. Yo quisiera hablar con la señora Zapata para que me tenga que hablar y tenga que aclarar las cosas que ella, con los errores y las barbaridades que ha hecho. Perfecto. Bien, Gabriela, este es el panorama que tenemos desde acá. Las personas han bloqueado esta calle, bueno, con velas en este sector. Ya no hay tráfico vehicular por este sector, que es la calle Colombia. Bien, Andrea, tomar en cuenta estos datos y gracias por el informe completo.